Música Tengo con pepo a levitar sobre tu Jordan Disparan flos que te desbordan, fardan como follarse a cerdas Brindan sobre su suerte, lentamente como perderse cada noche Haciendo marabares con la muerte Siete años después estamos vivos, sobramos divos Mínimos, quisimos, bebernos todo el líquido Hablan de respeto, estamos lejísimos Díselo pro, abre el tapón, vamos a reventar este garito Litro a litro, sincronizo al micro Venidos al rito, pepollo el charlito Gritos, tiro porque me toca Nada sale a pedir de boca, pero carpet y envipiendo al milímetro Cínicos, MCs de altos grados, practicamos estilo iniesta frente a cristianos Con destinos aciagos, aciadón Deboyes un misterio y mis nervios hacen estragos Puedes escribir igual que yo y encargo Marco este cargo, maso el bolígrafo Dilexicos, se creen cis Si crees mejor en Dios nos haces un favor, eso es así Estoy soñándolo, puedo flotar en este péndulo Si bandelo, que no soy, llora el flow Soñé tus párrafos, vas a ponértelo en mis tímpanos Avísanos, qué menos, que pongas a este par en tus micrófonos Somos ácaros del ritmo, bárbaros del hip hop Sacamos el hipotálamo al vivo y llámanos tu dildo Brindo por instintos, otros se creen Lincoln Pero en Nikon, bombas salen del ostracismo Creamos tus problemas a ti Te llaman poeta porque tu cara es un poema Huye mientras puedas porque Para no ser sindicalista Tu cerebro lleva mucho tiempo en huelga Por eso van crujiéndolas Para volar, metáforas Van a flipar cuando nos toquen las campanas Siete años después seguimos vivos Sobran motivos Tú llenas salas, yo pabellones auditivos Por eso van crujiéndolas Para volar, metáforas Van a flipar cuando nos toquen las campanas Siete años después seguimos vivos Sobran motivos Tú llenas salas, yo pabellones auditivos Hago de tu rappers jena de mi rap leyenda nena Guarda la leche en la nevera que la traigo fresca Es tu poesía para físicas en ritmos gordos Primo, siempre hay un rap diagonal rompiendo el logaritmo Siempre, vuelvo donde pongo mis cifras y mis números Asúmero, Rafa por el Bill suena magnífico Mirar al techo y saber que faltas tú y sobra perico Págame la cuenta de los besos que nunca nos dimos Todo es último, hasta que no se demuestre lo contrario Tu primo, su amigo, el armario Tu piba, su amiga, es un callo Suprimos tus fallos, sufrimos sus labios Subimos, dejamos empaños a los adversarios En cambio, somos los mismos de hace siete años Seguimos vivos recogiendo palos Devolviendo falos Jugamos al catenaccio en asio Con más vicios que servicios El sector terciario Partido ya no tiene mérito Es como comprar al árbitro Agua es sarcástico Ridículo Pongo tu disco a hacer la calle Es lo más práctico Al clásico lo puse en el geriátrico hace años Puedo escribir en tu coño con mis llavios Hoy por hoy mi rap es un lujo necesario Miren de Fátima mi son El escenario salgo yo y ese sabor Lo que les hace ver la luz mirarlo Nuestras plegarias son en vano Por el día nos va como el culo Y las noches se nos van de las manos Porque oye chaval No todo es como tú crees Solo si ganas un mundial Puedes vivir como un marqués No te enfrentes Al león en su hábitat Mis sátiras apátridas Dinamitán tu inanidad Y mi habilidad es visitar el minibar Se creen que voy ciego Y tengo más vista que un águilá Por eso van crujiendo las parábolas Metáforas Van a flipar cuando nos toquen las campanas Siete años después seguimos vivos Sobran motivos Tú y en las salas Yo pabellones auditivos Por eso van crujiendo las parábolas Metáforas Van a flipar cuando nos toquen las campanas Siete años después seguimos vivos Sobran motivos Tú y en las salas Yo pabellones auditivos ¡Siete años después!